Afina tu guitarra y la cejilla al 2 Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco Y bueno, hoy es un vídeo bastante esperado ya que mucha gente me lo están pidiendo Y es el principio de Fuente y Cadual Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte a mi canal, de darle like, de comentarme Que eso me ayuda muchísimo Y si queréis un pasito más allá y que te guíes en todo este proceso de la guitarra flamenca Tienes que suscribirte a mi página web Ahí tengo todos los vídeos que tienes que saber para aprender todas las técnicas Y aprender muchísimas cosas de todos los palos del flamenco También entrarás en un grupo privado de Telegram donde puedes hablar directamente conmigo Y con los cientos de alumnos que tengo para que puedas avanzar muchísimo con tu guitarra No te preocupes que en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder directamente a ello También te voy a dejar un email para que puedas hablar directamente conmigo Así que no me enrollo más, coge tu guitarra que empezamos No te preocupes conmigo No te preocupes conmigo No te preocupes conmigo Bueno, vamos a empezar con el primer acorde Yo lo pondría de la siguiente manera para que te vayan llegando los dedos Porque es verdad que es un acorde un poco complicado Sería en la quinta cuerda, en el traste cuatro En la cuarta cuerda, en el traste cuatro también ¿De acuerdo? Y lo ponemos con el dedo tres en la quinta cuerda Y con el dedo cuatro en la cuarta cuerda Y ahora ya tenemos el dedo dos libre para poner un dos en la sexta cuerda Y el dedo uno lo ponemos también un dos en la primera cuerda ¿De acuerdo? Y lo que voy haciendo con la mano derecha es Sexta, quinta, cuarta con el pulgar Y ahora índice, que es la tercera Medio, que es la segunda Y anular, que es el dedo tres Lo que hago es desde la primera hasta la fecha Lo voy a hacer muy despacito Eso lo hago dos veces, ¿de acuerdo? Una Y dos Ahora el dedo uno lo bajo al primer traste ¿De acuerdo? Y hago un dos ligado al uno Y otra vez tocamos el dos Todo en la primera cuerda Y ahora un tres en la sexta Y un cero en la tercera Cero en la primera y cero en la segunda Que lo que voy haciendo con la mano derecha es un arpegio simple Ahora pongo un cuatro en la cuerda Y un dos en la segunda cuerda Con el dedo uno y con el dedo tres Y hago cuarta, tercera y segunda Hay gente que lo hace con el arpegio, ¿vale? Pero yo como voy a hacer un ligado A mí me resulta más fácil hacerlo con el pulgar hacia abajo O sea, hacia la segunda Y ahora toda la segunda cuerda Ligo al tres, al cinco, al tres, al dos Al cero y al dos Hay gente que toca la primera ¿Vale? Pero a mí me gusta más así Lo voy a hacer desde el principio Para que vayáis viendo Y otra vez Ahora Desplazamos el dedo uno en la primera cuerda Y Y Y Y ahora empezamos de nuevo Otra vez El acorde de fa sostenido Y Lo mismo que el principio Otra vez igual Otra vez Desplazamos el dedo uno en la primera cuerda En el primer traste Y lo mismo El do ligado al uno Y otra vez dos Y el tres en la sexta Y Cero en la tercera Cero en la segunda Cero en la primera Con el arpaio simple Y ahora aquí sí cambia Un tres en la tercera cuerda Un cero en la segunda cuerda Un do en la segunda cuerda Y un cero en la primera Hay gente que lo hace ligado esto ¿Vale? El cero do lo hace ligado Yo ahora mismo no me acuerdo Cómo lo he hecho en el vídeo Yo creo que lo he hecho tocando ¿Vale? Pero también vale hacer el ligado ¿Vale? Y una vez que hemos tocado el cero en la primera Hacemos el acorde de si menor Pero abierto Sería un dos en la quinta cuerda Un cuatro en la cuarta Y un dos en la segunda cuerda Y hacemos desde la quinta hasta la segunda O lo puedo hacer como antes Quinta con el pulgar Y el arpaio simple Como queráis Voy a hacer la segunda parte Ahora seguimos Cero en la tercera Un dos en la tercera Un cero en la segunda Un tres en la segunda Y ahora ponemos en la séptima ¿Vale? Que sería un dos en la cuarta Y un dos en la segunda Y tocamos desde la quinta también Hacia la segunda Igual que antes Lo podemos hacer aquí con el pulgar solo O pulgar de la quinta cuerda Y ya un arpaio simple Desde la cuarta Cuarta, tercera, segunda Ahora ponemos el acorde de re séptima ¿Vale? Que lo podemos poner completo Porque hay gente que hace esto ¿Vale? Que sería un dos en la sexta Un cuatro en la quinta Un dos en la tercera Y un uno en la segunda Pero yo no he puesto este dedo Porque yo lo que he hecho es Sexta, cuarta, tercera y segunda Yo he hecho un arpaio Ya depende de cómo lo haga Poner el dedo cuatro o no Lo voy a explicar cómo lo he hecho yo Sexta Y cuarta, tercera y segunda Con el dedo cuatro Ligo en la segunda cuerda Al tres Al uno Y al cero ¿Vale? Sería esto Ahora un dos en la tercera Que lo tenía puesto Un uno en la segunda Y me voy al tres en la sexta Y hago tres en la sexta Con un cero en la segunda ¿Vale? Voy a hacer esa parte Hay gente que hace un arpegio ahí Hace Como te guste más Una vez que hemos hecho El tres en la sexta Y el cero en la segunda Sería un dos en la tercera Ligado al cero Y ahora un cuatro en la cuarta Cero en la tercera Y ahora ponemos Con el dedo uno Un dos en la segunda cuerda Y hacemos un uno Ligado al cero Y aquí En la mano derecha Lo que voy haciendo Es un arpegio al revés O sea Anular en la segunda Ahora hacemos lo mismo Pero en la tercera cuerda Un dos Ligado al cero Pero utilizo En la mano derecha El medio Y un cuatro en la cuarta ¿Vale? Que lo teníamos puesto Entonces sería esto ¿Vale? Y otra vez Cero en la tercera Y repetimos El ligado del do al cero En la segunda Ahora el ligado del do al cero En la tercera Y ahora el dedo cuatro Aquí en la cuarta Lo bajo al traste tres ¿Vale? Y hago sexta Y cuarta, tercera y segunda Yo en el vídeo Me he emocionado Y creo que he hecho esto Pero en los vídeos de Paco He visto que hacía un arpegio Voy a hacer esa parte Que es más delicada Cuando hemos subido de aquí Y ahora Y ahora el digo otra vez En la tercera cuerda Del dos al cero Pongo un cuatro En la cuarta cuerda Otra vez con el dedo cuatro Y hago El cuatro en la cuarta Y cero en la tercera Y ya pongo el fa sostenido Un do en la sexta Con el cuatro en la quinta Y el cuatro en la zeta Voy a hacer esa parte Y Si queréis ver todos mis vídeos ordenados Para que podáis estudiar perfectamente Y tener un grupo privado de Telegram Más todos los vídeos exclusivos que hay Que son muchísimos Solo tienes que hacerte miembro En mi página web De acuerdo Josedanielvalenzuela.com No te preocupes Porque aquí en este vídeo Te voy a dejar Todos los enlaces Para que puedas acceder a ello Yo solo puedo deciros Que muchísimas gracias Por todo el apoyo Que estoy teniendo Y os quiero muchísimo Familia Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós Gracias.